Horacio Pancheri por fin habla ante las cámaras del bochornoso momento que vivió al filtrarse un video sexual. El actor nos dice por qué medio se enteró de que el clip ya era público, hasta comentó que no lo puede bajar de la red. Por mi agencia, mi agencia de PR, me dijo que había un video mío, mis fans también me convidieron, pues nada, te voy a hacer. ¿Te ayudas a hacerlo? Sí, ayúdanme, si se puede bajar mejor, yo no lo puedo hacer, yo no lo puedo hacer. Nos revela cómo tomó esto su pareja la actriz Marimar Vega y si con esto ha sido víctima de burlas. Marimar, ¿qué me dijo? Que iba a ver el video. No, 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 a ella le mando otras cosas. Pues siempre está la broma, los amigos, bueno, ellos no lo tomaron como broma, o sea, estuvieron conmigo diciéndome cómo estaba, que esto, que lo otro. Obviamente a nadie le gusta aparecer en este tipo de cosas. Nos dice si sabe quién es la persona que publicó este video y qué le deja esta mala experiencia. Pero a quién, no sé quién lo hizo, entonces pues a quién voy a demandar. Pues el que lo hizo que sea feliz, que haya visto, no sé, no sé quién lo hizo, entonces no. Si supiese quién lo hizo lo demandaría. O sea, imagínate que a mí me invadieron, o sea, que toca aprender yo. O sea, es una lección para tener mucho más cuidado con el teléfono, con lo que se manda, con las redes sociales. Hoy todo el mundo puede opinar, puede atacar, puede violenciar. Nada. Con imágenes de Eric Pérez, informó para La Cuchara, Yael Hernández. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!